Hola, soy Pérez Hilton, y tengo un chisme que les va a encantar sobre el perro de una celebridad. Crecí en Miami, Florida. Creo que mamá le tenía miedo a los perros grandes porque pensaba que podían atacarme. Y creo que su miedo a los perros grandes incluía a todos los perros de mi casa y a las mascotas en general. Así que me sentía coartado. Por fin, cuando estaba por irme de casa a la universidad, mi mamá trajo un perro a casa. Era una gran bola blanca, pero era pequeño. Era un maltés, coquito, como un coco pequeño. Yo no pude crecer con el perro, pero mi hermana sí. En el año 2008, llevaba cuatro años escribiendo en mi sitio web. Llevé conmigo a mi madre y a mi hermana de Miami a Los Ángeles. Vivimos todos juntos en el mismo complejo de apartamentos. Es muy Melrose Place. A decir verdad, era el mismo condominio que usaron para filmar Beverly Hills. Lamentablemente, el primer año en Los Ángeles, Coquito murió. Descansa en paz. Al poco tiempo después de que muriera Coquito, pensé que ya era hora de tener mi primer perro y una familia perruna. Porque mi madre amaba tanto a Coquito que le haría bien tener otro perro. Hice lo que casi siempre hago. Utilizar internet a mi favor. Una vida entera de citas en línea. No sabía cómo sería ese perro. No tenía ninguna raza específica en mente. Pero tenía ciertas palabras claves que eran importantes para mí. Las tres palabras fueron pequeño, inteligente y adorable. La primera raza que apareció fue un mini Golden Doodle. Ni siquiera conocía esa raza en ese entonces. Pero vi algunas fotos y al instante me enamoré. Fue amor a primera búsqueda. Había muchos perros ahí. Pero había algo diferente en él. Algo que lo hacía especial. Y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que era él. Lo supe. El que era para mí. Era Teddy. Sabía que ese era su nombre porque a mí me parece un osito de peluche. Adorable. Cuando lo tomé en mis brazos, sentí que temblaba y estaba muy nervioso. Como muchas de mis primeras citas. Y apenas subimos al auto, se hizo popó. Era un nuevo miembro de la familia. Aunque era sorpresa. No le dije a mi mamá que tendría un perro. Y decidí entregárselo para su cumpleaños. Así que esperaba que le gustara. Eso esperaba. Cuando le presenté a Teddy a mi mamá, se emocionó. Le dijo, bienvenido a la familia. Y luego me dijo a mí, tú tienes que limpiar el popó. Después de unos años, pensé que era momento de que Teddy entrara al negocio familiar. Así que ahora tiene su propio sitio web. Que es un lugar para publicar sobre causas relacionadas con animales. Algo muy importante para mí. Teddy es reconocido todo el tiempo. Él tiene muchos fans. La moraleja de esta historia es que el internet puede ser tu amigo. Y, aunque pueda ser abrumador, siniestro, nuevo y diferente, te puede llevar a una cita perfecta. O a un nuevo miembro de la familia. ¿Qué será popó sobre ti? ¡Gracias! 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 Gracias.